Hola que tal te saluda Fabián Garzón de Fabián Garzón TV y en este video tutorial te voy a enseñar los pasos que debes seguir para descargar la lista de precios de OmniLight desde la página web así que los pasos a seguir son los siguientes primero ingresamos al navegador de nuestra predilección en mi caso google chrome en la barra de direcciones escribimos OmniLight.com y damos clic en enter ahora elegimos el país de nuestra residencia en mi caso colombia ahora nos dirigimos a la sección que dice zona empresarios y damos clic seguidamente escribimos aquí en esta casilla donde dice código de empresarios o cliente el código que nos corresponde en mi caso 57906443GMF ahora ingresamos la contraseña recuerda que si no tienes todavía una contraseña para ingresar a la zona de empresarios lo puedes hacer solicitándola a través de la línea creo o la línea whatsapp que está a nivel general en la descripción del video te dejo la línea whatsapp por si aún no la tienes una vez ingresado los datos damos clic en acceder ahora esta ventana si quieres la cierras o lees lo que dice allí en este caso le doy clic en cerrar bajamos un poco y nos dirigimos a la sección que dice herramientas dando clic sobre ella bajamos un poco y nos concentramos en esta sección que dice lista de precios en la casilla número uno dice seleccione el país que desea consultar en mi caso colombia tú eliges el de tu residencia en la casilla número dos dice seleccione la marca entonces das clic en ese triángulo a la inversa y puedes elegir la línea nutricional o la línea cosmética en este caso voy a elegir la línea de nutrición y en la casilla número tres dice seleccione la lista de precios damos clic nuevamente sobre el triángulo a la inversa y nos da aquí varias opciones en el caso de colombia y la que te recomiendo la que siempre me han recomendado en creo es descargar la que dice telemarketing 2019 o mostrador 2019 que prácticamente son las mismas aunque aquí hay otras que corresponden a diferentes zonas del país entonces si te encuentras en alguna de ellas o lo mismo si pasa en tu país se muestra más opciones pues elige la que más te convenga si no estás en ninguna de las anteriores entonces descargas la que dice telemarketing 2019 o mostrador 2019 en mi caso marco telemarketing 2019 para continuar cerramos este cuadro de diálogo dando clic en la x una vez elegido los datos correctos damos clic en descargar y como puedes ver la descarga inicia automáticamente en formato pdf el cual pues puedes imprimir o pasarla a tu celular para que lo puedas consultar siempre y cuando tenga la aplicación de adobe reader para poder leer los pdf o cualquier otra aplicación que tenga esta función una vez descargado si quieres que te muestre la carpeta donde se descargó das clic sobre esa flechita y luego en mostrar en carpeta y aquí nos lleva a la carpeta donde se descargó damos doble clic sobre él y como puedes ver aquí ya está toda la información que queremos en cuanto a la lista de precios recuerda que debes tener en cuenta los precios según el nivel de descuento que tengas desde el 20 hasta el 40 entonces si estás al 20% vas a tener en cuenta solamente esta casilla que está aquí y así sucesivamente al 25 al 30 al 35 al 40 esta lista que dice precio base de liquidación no la tienes en cuenta porque eso solamente sirve de información para la empresa así de fácil así de sencillo se descargan la lista de precios de ovni light desde la página web recuerda que si te gustó este vídeo puedes suscribirte a mi canal para que seas pendiente de todos los vídeos que estoy subiendo constantemente referentes a nuestra gran empresa ovni light nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao un próximo vídeo y